Aquí andamos grabando en los corridones totalmente en vivo Frente a las cámaras del compa Paco Ahí nomás, y jálese viejo y dice Ya comprobé que la envidia es muy cabrona Un soplón me puso el dedo y no se le perdona Tendieron la trampa para poder dar conmigo Con kilos de polvo me torcieron, era un chingo Como perros me rodearon los de la DEA Porque quieren verme preso tras unas rejas Pero tengo una colombiana que me sacó de la escuela Pago medio millón para estar yo afuera Hubo culeros que se me abrieron Porque la envidia les ganó el puesto Pero aquí no hay pedo Y yo sigo el refuego Varias blindadas en caravanas Yo con la raza hasta que paro Y yo con mi cuerno Aquí los atiendo Y así suena el de los corridones de encargo viejo Dale va compa chivita Y así suena su compa Edwin La serie privada Dale ese compa Ruben Que son esas pinche repito Aquí hicieron verme muerto Ya varias veces Y yo sigo vivo pese a quien le pese Yo sigo chambeando y sé que a Pariol les duele Desde morro me defiendo y nunca me detengo Hubo culeros que se me abrieron Porque la envidia les ganó el puesto Pero aquí no hay pedo Y yo sigo el refuego Varias blindadas en caravanas Yo con la raza hasta que paro Y yo con mi cuerno Aquí los atiendo Damos el refuego viejo ¡Suscríbete al canal!